a ver voy a darle al breaker y vamos a observar la corriente es que me pueden observar están menos de la mitad ok y si vemos acá sube la corriente porque aumenta la presión y suelto suena baja la corriente porque baja la succión hay menos refrigerante y si suelto suena que está succionado y vamos a apagar hola amigos de sabios del frío en este vídeo quiero mostrarles una práctica sencilla de probar un compresor ok si se encuentran bien en buen estado y si podemos arrancarlo ok aquí tenemos un compresor de segunda que nos trajeron y queremos saber si se encuentra bien para instalarlo en un equipo aire acondicionado primero que vamos a hacer de manera muy sencilla y muy rápido utilizar obviamente el texto vamos a hacer con el texto vamos a colocarlo en la escala de ómnios aquí como pueden observar lo coloque en esta selección acá donde están estos cuatro símbolos y para seleccionar exactamente qué es lo que quiero tengo que darle al botón cel ya en este caso está colocado en ya la medida me dice mega ohmios quiere decir que está en ómnios y es lo que yo quiero pero si en la entrada lo corriente ok vamos a medir acá no tiene que dar una bobina aquí está dando no está dando un valor en ómnios pequeños que este valor debe dar más abajo ahí está al marco más abajo 1.3 ok no está marcando una bobina que bobina es esa esa es la bobina entre el común que este cable blanco que se sube acá llega aquí al térmico y de ahí se conecta directo este terminal que es el terminal de room que va al capacitor y del capacitor sale directo al terminal de room que aquí lo esa bobina es la bobina de marcha o la bobina de trabajo ok esa bobina nos marcó bajita si esa bobina nos marca abierto nos marca en mega ohmios aquí en el tester no nos marca una medida de ohmios baja si no nos marca en mega ohmios o un poco más alto eso quiere decir esa bobina está dañada ok aquí aquí por lo menos ya tenemos indicios de que vamos bien lo otro que vamos a medir antes de probar el compresor es colocarnos la bobina en el punto común que esté desciendo el cable blanco y medir en la cañería y esa resistencia que nos debe dar nos debe dar un valor de resistencia o de repente no nos marca nada es que está en mega ohmios en mega ohmios eso quiere decir que eso está aislado y el compresor nos ha ido a tierra que ahí sabemos que con toda seguridad podemos probar el compresor y energizar para eso voy a colocar un cable de prueba para colocar el 110 acá y vamos a medir la corriente en el cable común ok voy a colocar el tester en amperios en alterno ok y me voy a colocar en el cable común el corriente me debe dar bueno este compresor vamos a observar acá este compresor es un compresor en r22 refrigerante r22 que tiene una corriente de rotor bloqueado de 61 amperios y es de 115 voltios y este es un aire de 12.000 BTU aunque aquí no lo podemos observar claramente es un 12.000 BTU 110 por lo que la corriente de trabajo para un aire acondicionado de estos compresor rotativo es de unos aproximadamente unos 10 amperios ok y si lo arrancamos debe darnos como está en vacío menos de la mitad de la corriente de trabajo ok vamos a energizarlo voy a colocar los caimanes voy a colocar los caimanes en los tornillos ok y ahí yo puedo enchufar acá y una vez que le dé al breaker me va a encender el compresor ok vamos a ver voy a darle al breaker y vamos a observar la corriente es que me pueden observar está en menos de la mitad ok y si vemos acá sube la corriente porque aumenta la presión y suelto suena baja la corriente porque baja la succión hay menos refrigerante y si suelto suena que está succionado ahí vamos a apagar y ya hemos visto que este compresor se encuentra en buen estado si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale like y activa la campanita de notificaciones para que no pierdas mi próximo vídeo si